...de combate. Oye, recorremos que el primer enfrentamiento entre estas dos personas lo ganó Miguel Arce. Muy bien, se va Miguel Arce. Se demora, se demora. Nada está dicho. Nada está dicho, con todo. Y... ¡Capanazo! Segundo enfrentamiento que se lo lleva en este caso Miguel Arce. El equipo verde, ¿qué pasa? 3, 2, 1, ¡Cómbate! ¡Vamos! ¡Caprio Zumba! Y ahora también lo hace Mario Iribarrey. Vamos a ver qué tal le va. ¡Vamos, chicos! ¡Uy! Zumba saca ventaja, pero... Antes no se sabe. ¡Se le escapa! ¡Se le escapa! Ya tenía ganada la competencia. Al clavo no le faltaba nada. Pero pierde la chica. Va Mónica, va Mario, el reemplazo de la China. Luego viene la repetición del turno de Cristo Domínguez y Miguel Arce. ¡China! ¡Vamos, chicas! ¡Se le va la Mónica! Un fuerte saludo para mis amigos cambistas. China le grita de todo. Primer clavo. ¡Vamos, Bania le dice! Se va casi por el segundo clavo. ¡Clavo con mucha calma! ¡Campanazo! ¡Campana! ¡Campana! La China le debe la vida. Y su bailecito típico. La China no la deja bailar porque hasta parece pesada. Sí, sí, sí. Y festeja. La China festeja a su muerte. En fea, loca. ¡Cúmpate! Pero Bocaño se sonriendo. Yo siempre porque el día de la felicidad. La felicidad. Ah, pero yo... La Pantera se agarra. Lo alcanza. Sale de la joven rápidamente Antonio Pagón. Vamos, Pantera. Las últimas competencias. La ansiedad lo ha vencido. Oh, es que la Pantera ha sido carpintero, es otra vida. Es verdad, porque con mucha tranquilidad... ¡Oh!